Que yo no sé si todo este lío, todo este alboroto feliz le gusta a los perros o no. Yo creo que sí, se están portando muy bien. Sí, a qué le ladrar un poquito, pero vamos. Claro, para decir que están ellos aquí también. A ellos aplaudir la forma de aplaudir a los perros. Están pidiendo que le prestemos atención. Claro, que también se la merecen. Porque además es justo, esta es la de los perros de agua, es una de las pocas razas... Autóctonas andaluzas. No españolas, sí. Genuinamente españolas. ¿Cuáles son las características de estos perros? Bueno, pues este es el perro más inteligente que existe, es un perro muy rústico que durante muchísimo tiempo ha servido de pastoreo y de compañía al hombre. ¿Este cómo se llama? Esta es una perrita, mañana me ha cumplido. Déjame que la tenga yo, me vuelvo loco, no le pasará nada. No le pasa nada. Yo no creo que tú seas malo, ¿no? Oye, ¿tú eres el presidente del club de perros de agua español? Sí, a nivel nacional. Muy bien. ¿Y estos perros, alguno de ellos ha ganado premios y eso? Sí, concretamente esta ya campeona de España. Sí. ¿Cómo se llama esta? Esta se llama Dila. ¿Dila? Ahí va. ¿Breva? Esta se llama Breva de Ubrique. Tú sabes lo que es una breva, ¿no? Pues esa es Breva de Ubrique. Todos los perros que nacen en Ubrique les llamamos de Ubrique, de apellido. Es un perro. Buenas noches, buenas noches. Nos saluda, buenas noches. Haciendo que estáis aquí. Buenas noches, buenas noches. Tal como somos, buenas noches. Son muy inteligentes y cariñosos también, ¿o no? Sí, muy cariñosos. Sobre todo el ambiente familiar va muy bien. Estos están viviendo en un piso cada uno. Están muy bien, sí. Muy bien. Estupendo. Véanlos con cariño, por favor. Son nuestros, son perros cuyo origen hay que situarlos justamente... En la Sierra de Cádiz, en Ubrique. En la Sierra de Cádiz, en los aledaños de Ubrique, justamente. Antonio García, suerte y... ¡Qué envidia me das! Ahora te devuelvo a la moza esta, a la mocita pinturera de dos meses y medio. Vale, es tremendo. Felicidades. Antonio García, el aplauso para el presidente.